Dos de la tarde con un minuto, seguimos en Tele 13 de tarde, alcaldes de diferentes colores políticos han tenido una serie de reuniones con la intención de saber más sobre la vacuna del laboratorio Sinovac, que va a permitir comenzar con un proceso de vacunación masiva en el país. Estuvieron con el equipo clínico y científico y también en el Palacio de Gobierno. Veriosca de Vega nos cuenta detalles precisamente de esto, Veriosca. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. La atención primaria de salud que depende de los municipios y que por varios años han estado a cargo de otras campañas de vacunación, como por ejemplo la campaña de vacunación contra la influenza. Por lo tanto, el trabajo coordinado y la experiencia que por supuesto también tienen estos equipos de salud van a ser fundamentales. Se empieza ya a tener más claro cuándo va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 para la población y lo adelantaban los seguidores luego de la reunión en el Palacio de la Moneda. Se espera que ya para la primera semana de febrero, es decir, la próxima semana y la segunda a nuestro país lleguen cuatro millones de dosis de la vacuna Sinovac, Sinovac, lo que va a representar que dos millones de chilenos sean inmunizados. Recuerde que la vacuna del COVID-19 son dos dosis, una que se pone en una primera instancia y otra en un par de semanas después. Por lo tanto, llegando cuatro millones de unidades de dosis, se puede inmunizar a dos millones de personas de nuestro país. Por lo tanto, están afinando todos los detalles para dejar bien en claro qué comunas y qué personas van a ser las que finalmente van a comenzar con este plan de vacunación. Hay que recordar que cuando fue aprobada la vacuna Sinovac, la que viene de China, el IPS señaló que tenía algunos detalles. Por lo tanto, hay que estar muy claro a las definiciones que se van a tomar en los próximos días. Pues esta vacuna, eventualmente y según las resoluciones que se tomen en los próximos días, podría ser usada en adultos mayores. Por lo tanto, ellos serían los primeros en ser vacunados en los diferentes centros de atención primaria. Y aquí tome atención y lápiz para anotar y dejarlo todo bien claro, porque se espera que las vacunas lleguen la próxima semana. Eso no quiere decir que el plan de vacunación empiece la próxima semana. Entonces, no vaya al consultorio a preguntar. Este atento a los canales de comunicación de los diferentes municipios y, por supuesto, también a las ediciones de Tele13, porque vamos a estar llevando el día a día dónde van a llegar las vacunas, dónde se van a vacunar y cuáles van a ser los primeros municipios. Recuerda, hay un programa de prioridades, el cual se va a cruzar con los días, fechas y horas claras que ya comienzan a afinarse. En relación a esto, ¿los alcaldes y alcaldesas se entregaron un punto de prensa posterior a la reunión que sostuvieron en el Palacio de la Moneda? Escuchemos esas declaraciones. Estamos preparados y nos vamos a seguir preparando para poder vacunar masivamente a nuestros vecinos. La obligación del Estado, la obligación de los municipios es proteger a nuestras comunidades. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el llamado que yo le hago a la comunidad es a informarse, a no agolparse en los consultorios a pedir la vacuna, sino que recibir la información que a través de nuestros medios de comunicación local vamos a ir informando a cada comunidad a quién le corresponde para que vayan a los lugares establecidos y no lo hagan de manera espontánea, agolpándose y además agrupándose y poniéndose en riesgo cuando no es necesario. Cuatro millones de vacunas Sinovac y eso nos va a permitir entonces empezar con esta vacunación masiva, teniendo claridad que los que reciban la primera dosis también van a recibir la segunda dosis. ¿Saben luego con cuántas vacunas va a contar cada comuna? En nuestro caso la idea es habilitar estadios como el San Carlos de Poquindo, estacionamientos de centros comerciales, para así vacunar mucha gente y evitar aglomeraciones. Lo que señala finalmente el alcalde Joaquín Lavín de la comuna de las Condes es lo que reesforzó también el alcalde de la comuna de Independencia cuando llegó a visitar el laboratorio clínico de la Universidad Católica ubicado ahí en la casa central, justo en la sede de la calle Alameda con Portugal, justo ahí en la esquina. Y él no fue solo, fue en compañía de la alcaldesa de La Pintana, el alcalde de Renca y el alcalde de La Granja. Recorrieron, conversaron con los especialistas quienes están haciendo todas las pruebas clínicas en nuestro país. Y esto es bien importante porque en el fondo acercan todo el trabajo científico a los alcaldes, quienes van a poder comunicarle a la población cómo se está trabajando. Y también para ir desmintiendo todas las fake news, todas las noticias falsas que se están generando en torno a la vacuna. Primero, hay que dejarlo más que claro y lo explicaron los expertos, en este caso expertas, que nos entregaron las declaraciones. Aquí ninguna vacuna es mejor que otra. Se ha hablado bastante de las diferencias, similitudes, pero lo correcto es que ambas son vacunas y ambas garantizan la inmunidad según los estudios que tenemos y por eso el Instituto de Salud Pública las aprobó. Eso hay que dejarlo bien claro y que la gente entienda que lo que se está aprobando lo están aprobando. Personas que llevan años trabajando en esto, que son científicos. Así como la gente no se sorprende cuando uno de los teléfonos inteligentes evoluciona de un año para otro, no debería sorprenderse tampoco con los avances que tiene la ciencia en torno a la salud. Pues esto, estar tan pendiente, nos decían, de una vacuna jamás se había visto en la historia o al menos que quedara registrado de la forma en cómo se ha comunicado, no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional. Así que a retomar la confianza y a creer en los canales oficiales. En relación al trabajo que está realizando el equipo médico perteneciente al laboratorio de la Universidad Católica, quien no trabaja solo, hay que decirlo. Trabajo con varias universidades de nuestro país. Conversamos con los expertos, quienes tienen todos los detalles. Pasemos a revisar parte de todo el alcance del trabajo que ya llevan por meses realizando con esta vacuna, la vacuna China Sinovac. Este estudio va a generar información de primera fuente en términos de la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna, es decir, la capacidad de generar inmunidad, y también va a poder, en nuestra población nacional, conocer ese tipo de parámetros tan fundamentales para una vacuna. La población tiene que estar segura, sea una vacuna u otra. La idea no es elegir, sino que estar confiados de que las autoridades han elegido porque hay un sustento científico detrás suficiente como para asegurar. Esta, o varias vacunas que puedan llegar, tienen la capacidad de hacer algo muy importante, que es reducir la cantidad de personas que se pueden enfermar gravemente con este virus, y por lo tanto empezar a tener una capacidad de control de esta pandemia, y por lo tanto es muy importante que todos podamos adherirnos a esta vacunación, que es un esfuerzo muy grande que se está haciendo a nivel científico, a nivel de los gobiernos, y por supuesto todos estamos contribuyendo. Solo para cerrar y reforzar lo que han dicho los alcaldes, no vaya hoy a los consultorios, está atento a los canales y a los medios de comunicación quienes les van a señalar los días y los lugares donde se van a estar generando la campaña de vacunación contra el COVID-19, que ya tiene las primeras fechas que comienzan a llegar las dosis a partir de los primeros días de febrero, Alfonso. Nos quedamos con esa información, pero hay que estar muy muy conectado con lo que sigue ocurriendo con este proceso, que va a ser masivo, y por lo tanto lo que llegan las instituciones y cada una de las personalidades oficialmente en lo relevante coincido con el llamado que estás haciendo tú. Muchas gracias, muy buenas tardes.